Un cático de amor estás partido Contero a la reumán Porque yo te espero y te miro Y al misterio estás fuera de tu mamá Porque yo te espero y te miro Porque yo te espero y te miro Contero a la reumán Porque yo te espero y te miro Y te miro en tu amor Y al misterio estás fuera de tu mamá Y al misterio estás fuera de tu mamá Y al misterio estás fuera de tu mamá Porque yo te imbo de alma a la reumán Porque yo te espero y te miro Y al misterio estás fuera de tu mamá Porque yo te �碱 no te miro Porque yo te amo y te miro Y al misterio estás fuera de tu mamá Y al misterio estás fuera de tu mamá A mí yo lo encuentro ahora en mi alma, que ya lo recorrido en mi Dios. Y tenemos una alianza con los santos, que recorrido en la unión de nuestro Dios. Y tenemos una alianza con los santos, que recorrido en la unión de nuestro Dios. Y tenemos una alianza con los santos, que recorrido en la unión de nuestro Dios. Y tenemos una alianza con los santos, que recorrido en la unión de nuestro Dios. Y tenemos una alianza con los santos, que recorrido en la unión de nuestro Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!